Acá venimos a acompañar, ¿ah mami? A ver, buenas ofertas que hay. Con los cupones, ¿cuánto vas a pagar con esto, mami? Estamos viendo los cupones que tenemos en la aplicación, a ver cuáles nos pueden ayudar. ¿Es la app de CVS? Ajá, son cupones digitales, mira, hay unos de 318 en champú. Ese nos puede ayudar para los champús que vamos a agarrar. Mira, tenemos 125 en food, puedes agarrar dulces, bebidas o comida. Hay un montón de cupones, ¿eh? Sí, pero no todos nos van a servir para el día de hoy. Y de aquí podemos agarrar, mira, estábamos uno de 5 de la pasta y uno de 3. Vamos a poner los dos para ver cuál se aplica. Ok. Y necesitamos también el del jabón. Por si no nos quieren agarrar los dos de papel, agarramos uno digital y uno de papel. Ah, ya está listo. Ok. Ah, mira, hay uno de jabón de laundry detergente de 45. La barra. ¿Qué es lo de cuánto? Ah, de 32 la barra. Debe ser que no es para ese. Ajá. Vamos a ver cuál pan podemos añadir. Creo que son todos, ya no hay más. Ok, entonces vamos a empezar a hacer la compra. Y agarramos dos de bolitas. Y vamos a agarrar. Mira, no vi la base de L'Oreal. Vamos a agarrar L'Oreal. Creo que son todos, ahora sí ya son todos. Tenemos que hacerle despacito porque a veces hay copones que no miramos. Y se te pasan. Se me pasan y luego ya nos damos cuenta en la casa, pero ya es muy tarde. Ya no se puede hacer nada. Ok, entonces ya agarramos dos. Estas valen 4.94. Agarramos dos y vamos a agarrar dos de estas que cuestan 5.94. Ok. Ahora vamos a ir sumando. Todo lo que vamos agarrando hasta llegar a 40. Son 5.94. Por 2. Más 4.94. Más 4.94. Hacemos un total de 21.76. Tenemos que llegar a los 40. Vamos a completar con los 45. Porque antes de esta semana esta compra es 40. Te regresan 10 y los champúes también entran. Podemos agarrar. Cuatro de L'Oreal. Vamos a agarrar pares. De este nada más el tubo de acondicionador. Lo que vamos a agarrar de este. Dos champúes acondicionados. De ese y uno moradito. Serían más 16. ¿Más 16? Tenemos 37.76. Entonces lo que vamos a hacer. Tenemos que completar hasta 40. Hasta 40. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar 4 de estos. Están a los por 7. Más 7. 44.76. Ya nos pasamos. Podemos dejar un jabón. Un jabón de bolita. Para poder agarrar otro champú. Para poder usar el champú. Para poder usar el champú. Ok. El champú. Entonces vamos a agarrar. Ok. 44.76. Menos. Cuatro. No, 24. 39. Tienes que agarrar algo. Tienes que agarrar algo de. Vamos a dejar otro jabón también de este. Ok. Porque como quieras jabón tenemos mucho. Y no nos surge tanto el jabón Nos surge más el champú Vamos a dejar más jabón y vamos a agarrar más champú Vamos a agarrar Una pared de cabeza Y entonces Completamos 40 con 88, exactito Y de ahí le vamos a ir descontando Todos los cupones que tenemos Como por ejemplo los del app Tenemos que contar los del app Por ejemplo aquí tenemos Donde vimos 3 en 18 En champú Ese se nos va a aplicar 3 en 18 Creo que va a ser el único Ok entonces Sería el único Porque no llevamos Boriguán, no llevamos 3 en 18, entonces le ponemos Menos 3 del cupón digital Menos 2, 4 de los cupones del style Ok Menos 3 3 de este 3, 6 Menos 6 de esos Menos 8 de esos Porque el cupón es de 4 4 y 4 son 8 Menos 8 Vamos a pagar 19 con 88 Toda esta por 19 Pero nos van a regresar Nos van a regresar 10 dólares Y la compra Toda esta compra va a caer por la 88 Ya completamos para el beauty Que nos van a regresar 3 dólares más del beauty Ok Entonces ahora sacamos los cupones Acá tengo los cupones ya listos Siempre es bueno venir preparado con los cupones Para no tardarse mucho uno Que cortando Que buscando Porque eso es un gran problema A veces Hay que coupe Gracias Queso Claro Porque y 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 hay una cámara acá ahí había una cámara y hay una cámara y a devolver esto lo que habíamos sacado antepodal y y y y y y No, 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 no. ¿Puedo leer tu lenguaje? ¿Tú tienes cash o carter? Cash Sí, sí, bien Ah, ok A ver dónde está el cedillo Pero qué traviesa ¿Tú eres? Mami, Diego No sé Estás listo en el alcohol Para la cara Se me hace que estaba allá Ay, ¿dónde se fue este tío? ¿Dónde se fue este Diego? Mami Mami, ¿dónde estará, Diego? Mira, ¿dónde está? El chico fue para afuera, para afuera. Este es todo eso. ¿Puedo hacer todo bien? Sí. Si tenemos que poner un chip y eso, ¿no? No, 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 no. ¿Dónde vas a hacer más? No, es el único. ¡Anda pobre de Straux hoy! ¿Dónde? ¡Anda pobre de Straux! También tenía un 2 y un 4 en las otras. Hace 12 o si te acerque. Tenía el de el champú, ¿verdad? ¿El L'Oreo Fest? Ajá. ¿Y el de 4 y 18 en el champú? Sí. Ajá. Ok, hansen, es twice a week. Este es como una cosa para que puedas ver más. Ah, let's go, hansen, twice a week. Sí, sí, sí. ¿Ya lo prendió? No, se me hace que iba a lucir esto. Hoy vamos a esperar hasta que salga la mamá. Este es como una pequeña pregunta. Esto es como un periódico. 8, 2, 3, 1, 5, 5, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ahora cuánto pagaste por todo esto esta compra no sale bien espero que les guste este vídeo like suscríbanse y chao